Hola, ¿qué tal? Soy Nitzarindani Vega y soy fotógrafa de danza. Quisiera platicarles cuál fue mi experiencia de participar en el diplomado impartido por la maestra Laura Thie y por el doctor Efraín Calleja Macedo. El diplomado se titula Memoria y Discurso Autobiográfico. Realmente fue una experiencia deslumbrante, extraordinaria. Les puedo decir que en este espacio encontré la oportunidad de conocer a muchas personalidades que en su momento solamente había tenido oportunidad de leer o de escuchar en conferencias en otro momento y en otro lugar de la vida. La interrogante que yo me decía tenía que ver justamente con preguntarme quién soy, quiénes somos, qué hemos hecho y qué es de nuestra memoria, de lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Como les comento, soy fotógrafa y he tenido oportunidad de documentar y de registrar el trabajo de varias compañías de danza y me preguntaba yo, ¿qué significa todo este trabajo que he hecho? ¿Para qué sirve? ¿De qué manera lo puedo presentar? ¿De qué manera puedo yo estructurar una narrativa a partir de todo este trabajo que he realizado? Entonces, cuando revisé todos los invitados, todos los ponentes que iban a estar presentes en el diplomado, me fue verdaderamente interesante, rico, atrayente, o sea, fascinante. Pues había varios que no conocía, había algunos que sí, como en el caso de la maestra Elsa Medina, de la maestra Margot Glantz, de la cronista y periodista conocida y multipremiada que es Leila Guerriero. Y realmente me interesó saber qué era la propuesta que tenían ellos que presentar y que dar y que acercar a nosotros como público interesados en la memoria. Y verdaderamente fue una experiencia que me ha dejado profundamente marcada porque me dio oportunidad de conocer toda una serie de reflexiones y análisis que se han hecho con respecto a la memoria, a la documentación de lo que hemos sido, de lo que somos, de reflexionar de qué manera estamos posicionados ante el mundo, qué recordamos, qué asimilamos, qué es importante para nosotros como construcción, como personas que somos, construidas, de muchos códigos, de muchas memorias, de muchas historias, de maneras de ser y de presentarnos ante el mundo. Entonces, no solamente fue extraordinario poder escuchar a las personas que les he comentado, sino descubrir a otros especialistas en su área, en su tema, que verdaderamente se abocaron a transmitir con profundidad, con el mayor detalle posible, todo lo que han desarrollado con respecto a su campo. Les puedo mencionar que me fue verdaderamente conmovedor conocer a la maestra Leonor Harfuch, y ese testimonio que compartió en esa conferencia, fue verdaderamente cálido, enriquecedor, amistoso, humano, y bueno, desafortunadamente ella no está con nosotros, pero justo darnos cuenta de que estos actos que nosotros hacemos, de compartir lo que hemos conocido, lo que hemos vivido, trascienden y van a seguir trascendiendo. Por eso les invito a que se acerquen a este lugar, que es verdaderamente una oportunidad extraordinaria para expresar sus preguntas, expresar sus intereses, sus dudas, y van a encontrar respuestas, de una u otra manera van a encontrar respuestas. Cada una de las conferencias, cada una de las ponencias fue verdaderamente un golpe, con mucha generosidad y con mucha firmeza, pero también un golpe muy revelador, directo al corazón, directo a la manera en que pensamos, directo a la manera en que tenemos concebido el mundo, y que nos hace cuestionarnos sobre ello, pensar si estamos en un camino, digamos, o muy estrecho, o tenemos la oportunidad de ampliarlo. Y esto es lo que ocurre en LEM, en este espacio que se llama Lectura, Escritura y Memoria. Y estas tres actividades son verdaderamente fundamentales para nosotros como seres humanos. No podemos olvidar lo que hemos sido, tenemos que recobrar lo que hemos sido, darnos cuenta de lo que estamos siendo en este momento, y darnos cuenta de hacia dónde vamos. Los invito a que se den la oportunidad de participar en este lugar, dirigido y coordinado, y llevado de una manera maravillosa, cariñosa, verdaderamente del corazón humana, como les digo, de la maestra Laura Tien y del doctor Efraín Calleja Macedo. No se van a arrepentir, va a ser verdaderamente una oportunidad de encontrarse con personas que les van a dar una respuesta a la pregunta que ustedes se han estado haciendo. Muchas gracias.